La colección Autores Vallecaucanos Premio Jorge Isaacs abrió la convocatoria para los escritores interesados en participar en la 21ª versión de este concurso. La Secretaría de Cultura del Valle del Cauca invita a todos los vallecaucanos y vallecaucanas a participar en la 21ª versión del concurso de Autores Vallecaucanos. Para esta versión tendremos las modalidades de novela gráfica, literatura infantil y lo que son estudios culturales relacionados con todo lo que ocurre a nivel sociocultural en nuestro departamento. Las bases del concurso se pueden consultar en la página de la Gobernación del Valle del Cauca www.valledelcauca.gov.com en cultura. No hay límite de edad para participar. Pueden participar también los vallecaucanos que se encuentren en el extranjero. Esta convocatoria está abierta hasta el 27 de julio. Los ganadores en cada modalidad tendrán un premio de 12 millones de pesos. Tenemos una bolsa de cofinanciación para los ganadores. Se va a elegir un ganador por cada modalidad y tenemos una bolsa de 36 millones de pesos. La recepción de las obras se hará en la Central de Correspondencia de la Gobernación del Valle de Cauca, ubicada en el primer piso hasta las 4 de la tarde del viernes 27 de julio. El fallo de los jurados se dará a conocer en el mes de septiembre en el marco del Festival Internacional de Literatura Oiga Mirelea.